El radio me sacó Pa' que no te quites tu No te quites tu No te quites tu No te quites tu Desde ese rato trato de calma No te quites tu Tienes el trato de calma No te quites tu 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 Y nos vamos muchachos ¡Atrás! Atrás muchachos Paquita para atrás por favor ¡Para un 3D en la ponte! ¡Para un 3D y el 4D en la ponte! ¡Para un 3D en la ponte! Gracias. Gracias.